El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró a Andrés Manuel López su obrador ganador de la elección presidencial del 1 de julio pasado, por lo que a las 13 horas le entregarán la constancia de presidente electo. La magistrada presidente del TEF, Janinho Talora Malasis, destacó que el resultado de este proceso electoral demostró la capacidad y madurez de las instituciones y sociedad mexicana, esto pese a los retos que implicaba esto, incluido el contexto de violencia. No te pierdas, el día esperado de AMLO, Tribunal Electoral entrega constancia de presidente electo este momento es propicio para reconocer a los millones de mexicanos y mexicanas que participaron en este proceso, que ha permitido demostrar que nuestra democracia es fuerte, que nuestras instituciones alcanzan los objetivos para las que fueron creadas. Todo esto, pese al contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso, dijo, al tiempo de convocar a la sesión solemne para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, a iniciar a las 13 horas. México, ¿qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia? De forma unánime, los magistrados electorales aprobaron el proyecto que declara válida la elección, mismo que establece que en el dictamen, se puntualiza que en favor del candidato Andrés Manuel López Obrador se emitieron 30.110.327 sufragios, lo que representa el 53.20% de la votación total. Por lo que se determina que es el candidato ganador de la elección de presidente en los Estados Unidos mexicanos, dice el proyecto. En esta elección ganó la oposición, ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó la izquierda. No hay duda, ganó con votos ciertos y su triunfo fue tan legítimo que fue reconocido por todos los actores políticos, dijo el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. El proyecto indica que se recibieron 286 impugnaciones contra los resultados de la elección presidencial, los cuales pedían la anulación de 138.703 casillas, y el recuento de todas las casillas. Sin embargo, todas fueron desechadas. El magistrado Endalfer Infante González llamó a los mexicanos a dejar atrás las divergencias del proceso electoral, al tiempo de mandar una felicitación al político tabasqueño por su triunfo. Expreso al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que el pueblo mexicano le ha conferido, dijo. Por su parte, la magistrada Mónica Soto Fregoso destacó que tras elecciones de julio, el país está en paz, por lo que felicitó a actores políticos y autoridades electorales por su actuación durante todo el proceso electoral. Mónica Soto Fregoso Mónica Soto Fregoso